Si yo fuese pelotero comprando la ropa de entrena el 25 de diciembre Quiero decirle que en este video le hice personajes a mis seguidores más fieles Espero que lo disfruten ¡Vaya como es que dice! Ha llegado Navidad, pero que felicidad El doble no me lo han dado y ya debo la mitad Aquí voy cansado de trabajar, alto de cobre y pagar Hoy yo me voy pa' allá arriba o tú me manda a buscar Navidad, Navidad, dulce Navidad Lopena me iba haciendo planes y yo aquí sin nada Sigo, sigo Navidad, Navidad, dulce Navidad Estamos sin ninguno y no vamos a entrenar el qué Hablando de eso, Lisei, ya casi a 25 y yo no tengo nada para entrenar todavía Ni yo tampoco, ojalá y Rome esto nos lleve a comprar algo Jefe, águila, alítense que nos vamos a comprar la ropa de diciembre Por fin, gracias papá Dios, yo sabía que tú no dejas solo a tus hijos Ay, ay, hay un solo flow durísimo que me voy a comprar Tú verás ¿Y pa' dónde vamos a comprar, Romeito? Oh, ¿usted sabe dónde queda baja este putito? Pa' allá vamos, vamos pa' la Duarte ¿Y dónde es eso, Romeito? Vamos, tú verás Eh, Romeito, ¿y qué hacemos aquí? Esperando la guagua, lo que pasa es que tengo el carro dañado Mira, hijo del diablo, ¿y tú pensabas de dejarme a mí, eh? Miren, ahí viene la guagua ¡Ey, ey, ey! Sangre, eso es lo que se vive en el barrio A diario, para muy caliente el vecindario La esquina está de pinga, esto no me pasa Romeito, pero aquí hay vieja gente rara Y lo duro, barón, esta gente son más feos que el diablo Güey, barón, hable bajito ¿A quién tú lo dijiste feo? Mira ese, barón, tiene un demonio de fealdad Te resplendo en el nombre de Jesús Barón, cálmese, por favor Güey, Romeito, ¿y todavía no llegamos? ¿Y qué bajo hoy? Chófer, se tira el gupeo, apaga el aire ¿De qué aire tú me hablas, me? Barón, que apaga el aire Eso tuvo que ser feo, ¿es? ¿Pero es que yo hice? Güey, chofer, déjenos por aquí Barón, esa guagua estaba poseída por el espíritu peodístico Barón, usted sí habla mierda Barón, esa palabra, ¿usted quiere que le reprenda la lengua? Oye, Romeito, ¿y esto la duarte? Claro, aquí es que vamos a encontrar la ropa del 25 Ya saben, en una hora nos reunimos aquí en el mismo lugar Ok Está bien Barón, me voy a comprar un flow que la sierva van a decir ¡Wow, barón! Ahí yo le digo ¡Guau, sierva, pero qué curva! Esto se ve peligroso y yo solo por aquí ¡Ey! ¿Pero es de las águila? Jeje, hola Güey, una foto, ¿tú eres el mejor? Me dejé hablador, los mejores son el diseño No, tú estás loco, tú quieres problemas ahí Vamos a hacerlo los machetazos de una vez Ey, señores, no peleen, eso solo es video Nosotros somos amigos en la vida real ¡El diablo! ¡Felición mejor, papá, oye! ¡La sangre mejor! ¡Ay, Dios mío, yo mejor me voy de aquí! ¿Eso qué es lo que, barón? Quiero un flow duro pa' mí Búscame unos calizos originales Güey, ¿pero es el barón el de Romeito? Sí, sí, trae este localizo, hijo del diablo Mire, barón, estos son los tuyos Cuentan 3.200, ¿por qué a usted? Ey, barón, se está dejando esa del diablo ¿Y eso tan caro? Mínimo son los calizos que es su camino por el agua Barón, ¿y si usted quiere que lo compras? Claro, barón, yo lo voy a comprar Pero primero cierren los ojos y vamos a hacer una oración Vamos, vamos Claro, barón, bendice este negocio, vamos Padre nuestro que estás en el cielo Que todos lo ven Pero ustedes no lo ven ¡Hablamos mal! ¡Wey, barón, barón! Vamos a ver qué voy a comprar Güey, manín, estoy vendiendo un perfume barato Déjame verlo, ven No vea nada Toma y dame algo, que eso es robado Pero yo tengo que olerlo, mi hermano Coño, va a ser bulto aquí, pa' que no trapen a los dos Ah, no, no, tranquilo, voy a confiar en usted ¿Cuánto es? Dame mil quinientos y déjalo así No, manejo, eso está demasiado caro Tato, dame doscientos y llévatelo, ven Tato, ahora sí, tú ves, negocio, negocio ¡Hablamos el martes, palomo! Bueno, déjame alejar esto de que Versace Ey, ¿por qué tú vuelves a mi tolin? ¡Wey, me engañaste en mi cuarto, ven! ¡Hablamos el martes, palomo! Ey, muchachos, ¿pudieron comprar su flor nueve a noventa? Muchachos, yo no pude comprar nada Se fajaron dos tipos, pelea ahí por mí Pero, ¿y tú estás tan bueno? Sí, uno tiene que andar con cuidado en la calle Porque también te engañan, te venden una cosa por lo que no es Eso sí es verdad, yo sí no me dejo engañado a nadie Como debe de ser jefe, pero... ¿Y qué bajó mi tolin que hay aquí? Eh, mani, no pregunte y vámonos, que yo tampoco pude comprar nada Espérense, ¿y el varón? ¿Ustedes escuchan eso? ¿Seguro él está ahí? Vamos a buscarlo No, él es cristiano, él no puede estar ahí Uno nunca sabe, vamos allá a ver ¡Varón, varón! ¡Dale un chima de volumen! ¡No, varón, que puede explotar! ¡Varón, no se deje usar el diablo y ya de volumen, que ahora que se está escuchando bien! ¡Dale, ya de volumen! ¡Hablamos el martes, que me vienen a buscar! Eh, varón, ¿pudiste comprar algo? ¡Claro, varón! No solo me compré a mí, porque yo soy una persona que piensa también en mis amigos Yo les compré a todos ustedes, mira, esto es pa' ti y esto es pa' ti ¿Y cómo usted consiguió todo eso, varón? Tranquilo, siervo, que con oración todo se logra Me percaté, yo sabía lo que tenía que hacer Dueño de la red como Romerito TV Y acá a fulano le gusta este tema, pues toma El evento era tuyo, a por tu cantarte solo Si yo rapo con la OCE, mi problema, buen mongolo ¿Hasta cuándo tú vas tracelando a la mujer y ajena? Te traje una chiquialca pa' tainate, mamá, ñema Soy la prima, soy la jerga, soy eléxico en la calle Como en el basque soy calle, mejor que tú en este calle Yo te aboyo, cero bulla, en la villa soy el bello, así que vaya donde vi y dile que llegó el cremello Yo voy a llegar, secundario lograré Aunque tú pares diciendo que en el cuarto moriré Que yo nunca llegaré, que siempre fracasaré Por más cosas que tú digas, nunca perderé la fe Yo nunca me rendiré Llego Pedro, pita pista, digo Java, Dabadu Reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús Estaba en falta de Nelly y le vine a poner la luz Y ya no pierdan su tiempo que conmigo no funcionan los bonitos Yo no cambié, mi vida fue la que cambió Y a los manas que eran falsos a todos los justituyó